El día de hoy te voy a enseñar a ocultar una conversación de whatsapp de manera correcta Para esto lo primero que vamos a hacer es que ingresaremos en la aplicación oficial Ahora simplemente vamos a buscar la conversación que nosotros queremos ocultar En este caso vamos a ingresar por ejemplo en esta Ahora vamos a ingresar en el perfil de esa persona Y una vez aquí simplemente vamos a bajar hasta encontrar esta opción que se llama restringir chat Al momento de activar esta opción te van a pedir que ingreses el método de seguridad de bloqueo Que tú tienes en tu dispositivo móvil actualmente activo En este caso puede ser tu huella, tu Face ID o un PIN En este caso voy a proceder a activarlo, le daré al botón de continuar y pondré mi huella Como ves en pantalla ya aparece que este chat se encuentra restringido Ahora simplemente le daré al botón de OK y vamos a proceder a retroceder tal cual como lo estás viendo Ahora si nosotros deslizamos un poquito hacia abajo Como ves tenemos esta nueva opción que dice chat restringido Ahora para ocultar este apartado simplemente vamos a proceder a ingresar en esa opción En este caso me van a pedir nuevamente que ingrese mi huella Así que la pondré y nos va a llevar al siguiente apartado Aquí como ves en pantalla van a salir todas las conversaciones que nosotros vayamos ocultando En este caso para ocultar la opción de chat restringido Simplemente vamos a presionar en los tres puntos que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla Y ahora le daremos a esta opción que dice ajustes para restringir chat Esto nos va a llevar al siguiente apartado Y aquí lo primero que vamos a activar es la primera opción que dice ocultar chats restringido Al momento de activarlo nos va a mandar a crear un código de seguridad secreto Así que le daremos al botón que dice crear código secreto Y como ves aquí tú vas a tener que crear tu código En este caso puede ser un nombre, letras, etc. Por ejemplo vamos a colocar la palabra hola Y al momento de nosotros escribir la palabra hola le daremos al botón de siguiente Vamos a repetir nuestro código secreto En este caso la palabra hola Y le daremos al botón de ok De esta manera ya esas conversaciones se encuentran ocultas de manera completa Así que simplemente vamos a retroceder Y ahora si nosotros deslizamos hacia abajo como podrás ver No aparece la opción de chat restringido Ahora para encontrar esas conversaciones es muy fácil Simplemente nos vamos a venir a la barra de búsqueda Y vamos a escribir nuestro código En este caso mi código secreto era hola Y al momento de escribir nuestro código Como puedes ver aparecen los chats ocultos En este caso simplemente ingresamos en ello Y aquí los vamos a tener Y esto vendría siendo todo por el día de hoy Recuerda que si este pequeño y corto tutorial te ha servido Apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal Sin más nada que decir Nos vemos en la próxima